Las instalaciones deportivas, unas instalaciones que en los últimos años han cambiado considerablemente su fisonomía. En el caso del complejo San José se han construido distintas infraestructuras que han diversificado de forma notable la oferta deportiva. Infraestructuras tales como unas pistas semicubiertas, un nuevo pabellón, el pabellón Andalucía. Se cambió el pavimento en su día al polideportivo Julián Jiménez. Eso ha hecho que San José sea uno de los pocos lugares con tres pabellones situados en el mismo complejo, en el mismo espacio físico. Una sala de tenis de mesa para dar respuesta a ese deporte que tanta alegría nos está dando, además de la construcción de tres pistas de pabell. Como digo, algo que ha hecho que San José sea uno de los mejores complejos sin duda de la provincia, mejorando además los accesos y el parking. Se instalaron en su momento paneles solares con lo que eso ha conllevado en cuanto al ahorro energético, al ahorro económico y a la sostenibilidad de las instalaciones. Además, en Mariano de la Paz en su momento se construyó una pista de pabell y, como todo el mundo sabe, se ha elaborado un plan director y han comenzado las obras de remodelación de ese complejo. Obras que son un proyecto a medio plazo, que acaban de comenzar el pasado mes de abrir, por los accesos y por la accesibilidad, y que continuarán a lo largo del año para la mejora de las cuatro pistas de tenis existentes, además de la construcción, como todo el mundo sabe, de esa quinta que nos permita realizar torneos importantes y de trascendencia, torneos, competiciones ya de otro calado y de otro nivel. De Linaresjo, de Linaresjo veníamos hace un momento, ya muchas veces repetido, pero aquí pongo otra vez de manifiesto la remodelación total. Ya hay en su conjunto del anexo, prácticamente, la remodelación, la obra de remodelación y de adecuación que continúan en el campo de Césped Natural, del que hace unos minutos le hablaba el alcalde con la colocación de los asientos, la colocación de los asientos en preferencia, que se van a seguir acometiendo a lo largo de esta semana para llegar de la mejor manera posible a esos pay-offs, a esa liga de ascenso en la que le deseamos la mejor de la suerte al equipo de nuestra ciudad. En total, una inversión que supera los tres millones de euros y que, como digo, han permitido modernizar y adecuar las instalaciones deportivas a la demanda de una ciudad que tiene muchísimas entidades federadas y que, afortunadamente, genera mucho deporte. Un deporte que se puede practicar en horario ininterrumpido, desde las siete y media de la mañana hasta las once de la noche, en el caso del complejo San José, y hasta las diez, en el caso de las instalaciones de Mariano, de La Paz y de Linarejo. Esta ampliación de horario, este horario ininterrumpido, ha permitido que a lo largo del año haya una ocupación que supera las 25.000 horas en todas las instalaciones municipales. Una carrera de fondo la que hemos tenido que hacer a la hora de gestionar los recursos que hemos gestionado en todo momento con racionalización y con moderación y que ha permitido tonificar el esqueleto de las instalaciones deportivas. De nuevo, a lo largo de estos años hemos conseguido otra vez que Linares sea ciudad del ajedrez, que Linares se siga hablando de ajedrez después de ese paréntesis en el que no se celebró el torneo internacional ciudad de Linares, pero que ahora hemos vuelto en los últimos años a albergar durante los meses de verano los campeonatos de España, de ajedrez, además del trofeo iberoamericano. Y a lo largo de esos meses, como digo, han sido muchas las personas que durante estos años de celebración de estos campeonatos han pasado por nuestra ciudad con la consiguiente ventaja que eso tiene en cuanto a la ocupación hotelera y al sector de la hostelería. Y además estamos poniendo en marcha que el ajedrez sea obligatorio como asignatura en los colegios. De hecho, el próximo miércoles habrá una convocatoria en el centro de profesores por la tarde, donde se concluirá ese curso que se le está impartiendo a los docentes desde la FEDA, desde esa plataforma virtual de la FEDA. Y, como digo, el próximo miércoles quedamos emplazados en el CES, aunque ya será convocatoria oficial para hacer visible eso que estoy diciendo en este momento, que nosotros pondremos todo en nuestra parte para que el ajedrez sea impartido en las escuelas, como no puede ser de otra manera, tratándose de una ciudad como la nuestra, siempre conocida punta de lanza del ajedrez.